La Loca La Loca En vez de preocuparse por brindarle alguna ayuda La tratan con desprecio y con burla La Loca La Loca La Loca El hazme reír La Loca La Pobre Arapienta nunca toma en cuenta que descalza va La Loca La gente llena de inconsciencia con gran insistencia la hace padecer En vez de respetar a quien ya no tiene alegría Le ofrecen una hueca de ironía La Loca La Loca Hasta por ahí La Loca El hazme reír Si La Loca La Loca La Loca La Loca